Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Máfer y el día de hoy nos encontramos en el mercado de Tlacolula de Matamoros, un mercado en el que si vienes a Oaxaca es una visita obligada, es uno de los mercados más grandes de Oaxaca, así que suscríbete, activa la campanita, dé las notificaciones para que estés pendiente a nuestros nuevos videos. ¡Comenzamos! Hola amigos, les quiero platicar a qué venimos el día de hoy al mercado. Además de agravar, venimos a comer, porque es muy delicioso comer en los mercados de Oaxaca, además de que es delicioso, no es tan caro. Entonces pues vamos a degustar de alguna carnita asada en el pasillo de las carnes, quizás alguna frutita deliciosa por aquí. Ahorita vamos a ver qué se nos antoja, porque la verdad es que todo por aquí se ve muy rico, se ve muy bueno. Igual si vienen a Oaxaca y quieren comprar artesanías, este mercado es un muy buen lugar para hacer ese tipo de compras, además de que tienes diferentes lugares en donde ver precios, calidades y todo eso. Así que si van a comprar algo aquí en Oaxaca, podría ser en este mercado que les ofrece pues una amplia variedad de artesanías, de verduras, de fruta, de gastronomía y pues está buena. Así que si van a comprar algo aquí en Oaxaca. ¿Cuántos kilos? ¡Vamos! Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Sí! Bueno, amigos, ¿qué creen que vamos a ingresar al pasillo del pan? La verdad que encontrarán una variedad inmensa de delicioso pan. Yo les recomiendo mucho las hojaldras, a mí me gustan mucho las hojaldrazos. Así que, pues, si vienen, pues tienen que visitar este pasillo y llevarse unos pancitos, ¿no? Porque la verdad que están buenísimas. ¡Venidores! Hola, amigos, ya acabamos de pasar el pasillo de los panes del pan. Nos comimos una deliciosa hojaldra, no se las mostré, pero la verdad estaba bastante buena. Y ahora vamos a lo que es el pasillo de las carnes, que está enfrentito. Así que, a fuerza, si vienen al pasillo del pan, tienen que visitar el pasillo de las carnes, en donde vamos a encontrar bastantes carnicerías que nos ofrecen, pues, diferente carne como lo son. Chorizo, tazajo, tripa, cecina. ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Hola! 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 No le pude a la ventana. ¡Ahora! ¡Vamos a la ventana con que se dé la ventana con la ventana! ¡Va! 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 ¡Viva! 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 ¿Quiere ajos? ¿Quiere ajos? ¿Quiere ajos y las saludas? ¡Ah! ¡Sí! ¿Nos pasamos en la semana? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, I like that one! ¡Gracias! 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 ¡Zen Ó! ¡Escop! ¡Hey! se me va a llevar tengo a esos chicos de 35% tengo a esos grandes de 70% le pongo 2% ya te remato pues son de 35% como 3 en 100% este piloto pasa por la foto cuida mi manita pasa por tu cuerpo me separa fijada por ti ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy